Speak. Fuck. Good boy. Ya en la ur... No, porque me viste. Pero la primera ya... ¡Eh, mira la fiesta, Yuki! Por ahí... ¡Os quiero, babies! A mí igual. Ahí va. Meten de todo en este juego, pero todavía no han metido la opción de quitarte el código, eh. O sea, es verdad. A mí el código no me sale ya abajo, eh. Durante partida no. No. Kiara ni se mutea, tío. Yo creo que es Humanity. Tengo el botón. Ah, vale. Lo va a arreglar él, yo paso. ¡Joder! ¡Pero bueno, mi amor! ¡Pero qué pasó! ¡No! Aquí lo han pillado, aquí lo han pillado. ¡Akiara! Yendo corriendo para alcantarilla de eléctrico. ¡Ja, ja, ja! ¡Mi amor! ¿Qué pasó? Pues ya estaría, claro. ¡Has ido porque has dudado, eh! ¡Has ido porque has dudado, eh! He ido a arreglar la electricidad y estaba Ray y he dicho, ¡Buah! Está él, me voy a esconder detrás y vuelvo. ¡Ja, ja, ja! He visto el asco, tío. Y justo el cadáver. ¡Ja, ja, ja! ¿No se ha metido el alcantarillo? ¡No ha llegado, no ha llegado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Ay! Igualmente estaba esperándola yo de arriba. En nada me digas. ¡Ja, ja, ja! Da igual, no hubiera salido. Yaqui, esto me ha quedado. ¿Cómo que soy yo el otro? ¿Por qué? Pues al final sí que iba a ser un maniquí, fíjate. No, no, no. Porque te toca nuevas partidas, Yaqui. Ya, ya, eso no es verdad, pero no. A ver, eres de votación segura, pollo, ¿sabes? Quiero decir, llevo dos horas aquí con Manucci y no nos ataco nunca. Escucha, pues te relajas cuando eres tripulante y el juego te va a ganar. Yo no voy a ir, yo estoy viendo mi descarga. Yo estoy descargando mis juegos de Steam. Oye, ¿va a ir alguien? Ah, vale. Me he asustado, eh. A ver, Yaqui, ¿qué haces? Yaqui está que no sabe dónde meterse. Cerrado electricidad. ¿Qué pasó en electricidad? Vale, Manuccio, te vas a salvar. Esa vuelta, joderla, qué pesadilla de gente, bro. Yo paso de ir. Vale, médica. Voy a dejarlo de médica que hay que esperar un minuto. ¡Uy, Train! Cuántas puertas están hablando por aquí. Me comentan, ¿no? ¿Dónde? En almacén. Estoy inseguro uno de ellos. No es destaquil. Pero me quería afunar, que flipa. Sí, escúchame. Si te quisiera afunar, cabrón, ya estabas afunado. Sí, te he cerrado tú solo con las puertas. ¿Cómo fuertes tan malo? Es verdad que te has encerrado tú solo con las puertas. Me quedé dentro de las cámaras yo solo, sí. O sea, fue a encerrarme y cerró todo lo de esto y se encerró dentro de cámaras en solo, tío. O sea, se me cerraron las puertas. Yo no sé si cierran solos o no, eh. Sí, claro. Vino Voldemort. No sé cómo funciona eso, lo juro, eh. Oye, Train, ¿qué misión estabas haciendo tú? Un chisme que tienes que ponerlo en el medio y medio. Lo de nivelar los restos, ¿no? Eso en el reactor. Me cuadra, sí. Y estaba bajando para electricidad. Es que le he visto abajo haciendo eso o haciendo como que lo hacía. He ido yo a los numeritos en mitad del reactor y cuando he ido arriba, él bajaba. Vale, me lo creo. Que no rayéis, que no soy que yo estoy trolando al Hitchi. Bueno, me voy a rayar todo lo que quieras, Pavo, ¿vale? Trole lo que quieras, pero mi voto lo tienes, máquina. No, esquipeando y queda uno, ya está. No queda uno solo, seguro, quedan muchas misiones. Yo voy a esquipear, eh. Sí, sí, yo también. Nada de votos… No le he metido un voto taleguero que flipas. Ahí lo tienes. ¡Mamá! 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 Pues porque solo hay… Porque solo sé que queda un impostor, que si no, cabrón, eso sí va… Madre mía. Me lo traigo. Tienes salvar la partida. Claro, exactamente. Estás en el punto de mira. Hombre, es que no hay que hacer el punto de mira. Es que me ha perdido. Yo quiero hacer esto, que lo tengo que dejar un minutazo entero. No sale en el mute. ¡Ay! Lo siento. Tengo que hacer una de… cuando soy impostor, de dejarme con el micro abierto y decir algo de… voy a hacer esto para luego tal. A ver, en plan de… A ver si cuela. Y aquí sigue vivo y eso me raya mucho, eh. Aunque también es verdad que hemos pillado la primera del tirón. A Manucho le he visto supuestamente haciéndose el escáner. Y no le estaba viendo a nadie, o sea, me creería que es él. Ahí viene Manucho. Vale, vale, vale. Me ha asustado porque he visto a Jack y me ha asustado. Uy, Manucho te ha asustado y de repente salta eso, eh. Miedo me da. 6, 7, 5, 0, pa. Es Goez. ¿Por? Es Goez. ¿Por qué? Goez, ponte la cámara, cabrón. ¿Por qué? Mira, me he quedado haciendo nada. Es que soy muy bueno, tío. Le vais a rotar y me vais a decir que eres muy bueno. A ver. Se ha metido en electricidad. Y digo, va a hacer kill, va a coger de alcantarilla, va a comprobar que no haya nadie en cámaras. Escucha, hablo, hablo. Hablo, hablo. Hablo, hablo. Hablo, hablo, hablo. Hablo, hablo. Me quedo en electricidad, o sea, en cámara se le aparecita aquí apoyado, ¿sabes? He mirado dentro que comprobando que no había nadie y me quedo ahí escondido. Para que cuando él salga de alcantarilla, si sale alguien, no pude llegar ahí sin que yo le vea, ¿sabéis? Tiene que estar ya dentro. Y ha salido alcantarilla. O sea, estabas en cámara, sí. Esa buena, esa buena hit. Esa buena. Es mi hermano. Estoy orgulloso. Hermano, te corre, bro. Yo no estaba en cámara, pero si quieres, si quieres colarla, colala. A ver, tú dices... A ver, tú dices... Me dejé para ahí y dije, si matas de electricidad va a tener que subir para cámaras y, claro, si ve que estoy en cámaras no va a salir por la alcantarilla. Entonces, mientras le voy a buscar, no sé quién es. Pero si me quedo en la pared y dejo que él salga, sí sé quién es. Y ha ido por el report y me han cruzado con Jackie yendo a arreglar no sé qué. Y yo estaba justo en el botón de report dando vueltas. ¿Sí o no, Jackie? Puede ser. Estaba ahí. Puede ser. Yo no estaba en cámaras. Ya te lo digo yo. Ya estaba en la parte de abajo rellenando la gasolina. Si queréis, yo os pido un voto de confianza. Confiad en mí. A ver, queda solo un impostor. Queda solo un impostor y está en la misión. Manucho, confía en mi, pollo. ¿Cuántas misiones os quedan? Celen, escúchame. Crane, pollo, no te miento. Confía en mí. ¿Quién ha muerto alguien? ¿Ha muerto alguien? ¿Es o es o hit? Si no acaba echamos la hit y eso. Si no acaba, me echáis a mí. Me fumo yo mismo. Venga, va. Es la tímica, pero perfecto, perfecto. Venga, va. Se juega a otra. Se juega a otra. Se juega a otra. Pues está frío y… Sí, sí, sí. No, no, sí. Es que, tío… No, estoy frío. Pero es que la movida es que, tío, no puede ser que estéis jugando 24-7 a esto y que ya sabéis los picks, tío. Esto parece el Counter-Striker, hermano. Me cago en Dios, tío. Me quedo metido puesto en una tira, tío. La verdad es que esa es tela de guarra, ¿eh? No jodas, tío. Hortín. Ricos. Subtitulado por la Ndote. Enega- óö